Bueno amigos del canal Sochapin, como están ustedes en esta hora de la mañana? Pero por supuesto estamos acá en uno de los lugares bastante turísticos Aquí con las chicas, un viaje, un viaje muy, pero muy esperado por todos los integrantes del canal Sochapin, si o no? Si! Resulta de que me estoy grabando con la cámara frontal Por aquí vamos a enfocar a las chicas Ahí está, ve? Eso! Que pasó? Que pasó? Disfrutando de un buen viaje Bueno, hicimos menos tiempo que allá Como así? Es que allá es media hora para llegar al INST Mira, por si al caso Apague su radio La música de la naturaleza Eso! Estamos donde Daniela? En Playa Blanca Playa Blanca, llegamos a Playa Blanca Lástima que no tenemos un dron muchachas, sino que hubiera sido Enfocarlo de arriba Bueno, aquí está, que les ha parecido el viaje? Súper bonito Súper bonito Vamos a ver Vamos a dar las gracias ahí a las personas que nos ayudaron Cada integrante menciona a una persona Vamos a ver Raulín Darío Arriaga Darío Arriaga Gracias por esa colaboración Verdad? Ya no merecíamos unas vacaciones Así como las que estamos pasando Y pues gracias a él y a otras personas Que van a mencionar ahorita en estos momentos Estamos aquí disfrutando Verdad? Ok Y pues también agradeciendo ya a Nelly Verdad? Que puso su granito de arena también Y hizo estos vacíos Nelly que? Llanos, verdad? Ajá Nelly Llanos A Valesca Ah, Valesca Tenemos a Valesca ahí, verdad? Muchas bendiciones Gracias a ella, vale Gracias Buena onda ¿Alguien más? Anónimo Anónimo Ajá También, muchas gracias A esa persona anónima, verdad? Que no quise que mencionábamos su nombre Pero sí ha aportado para el viaje Y pues gracias por este súper viaje, verdad? Porque sí está bien hermoso Y lo estamos pasando al 100 Así es, amigos Entonces Estamos muy lejos de casa Prácticamente como a un día de camino Estamos en una isla En una isla Les voy a tomar una foto, muchas Se miran de a huevo Vamos a ver por acá Sonrían a la cámara Ahí está, listo Bueno Vamos a seguir entonces Acá en el viajecito Vamos a seguir en el recorrido, amigos Le vamos a dar a conocer ¿Cómo dijimos que se llamaba? Playa Blanca Playa Blanca Playa Blanca O sea, ¿por qué le llaman Playa Blanca? Porque aquí vive mi tía Blanca, ¿o no? Normalmente la arena que nosotros hemos visitado al menos Es como gris Entonces aquí, si te das cuenta Desde aquí donde vamos caminando ya La arenita o la tierra es blanca Miren amigos No me ha quedado tiempo de ir a la peluquería Y de momento ya me creció bastante el bigote Así mero chutudo Miren Y la barba también me ha crecido Estamos en un lugar donde No hay barbero por aquí No hemos visto barbero Dice, vamos a ver Solo te pedimos que limpie la playa Solo te pedimos que limpie la playa Incluso aquí dice, mira Playa Blanca Playa Blanca Bienvenidos muchachos y muchachas Mira la maquita Así es Vamos a darle una vista panorámica al lugar Ajá Entonces aquí pues Algo que caracteriza bastante el lugar Son las matas de coco, ¿verdad? Coco, la arena blanca Ahí está A ver, ¿quiénes habían salido a viajar aquí de estos chicos? Yo no La Mercy no No, ni tampoco Yo tampoco Vamos a ver, ¿quiénes han viajado por aquí? La Daniela Ah, la Daniela Es que no Y Raúl, ¿ya habías venido por aquí? No, por aquí no Si has viajado a algunos lugares Ajá Y aquí las chicas son las que no Y yo me uno a las chicas también por este Yo también porque son más aquí Ajá Yo no he venido, entonces yo me uno por aquí Ahí está bien Solo a Dani, ve Allá está solita la Dani No, solo a la solitaria Mira, mira, ves que hemos venido a nosotros Bueno, yo sí he tenido la oportunidad de viajar Sí, has tenido la oportunidad de viajar, Dani Sí Bueno, me estaba arreglando La primera vez por acá Ah, bueno, vamos a dar Muchas veces Aquí tienes que probar el tapado, Charly ¿El tapado? ¿Aquí sí? Aquí Ay, che, mía Y allá no funcionó muy bueno No, esperemos que esta vez aquí Si esté bien delicioso y que tenga mucha carne Bien del ichocho, dice la Dani Está bien tapado Que esté bien del ichocho Mira, mira Mira los coquitos ¿Ah? Mira el palito de coco Ah, mira la Carmen se sorprendiendo de ver esta matita de coco Es que este coco ha de ser por la variedad Fíjate Carmen Que así de pequeño De pequeño ya da Supongo que los amarillos que decimos nosotros que hayan jabalí Que están en huevo, ¿verdad? Y mira, este es verde Ajá Es la variedad Dice la Carmen que se va a llevar uno de estos Mira, ternura Ah Aquí ve Te enamoraste del palo De coco No, solo estira la mano y ya tiene el coco Ya tiene el coco, ¿verdad? Sí, lo tira Bueno, vamos a dar una vista panorámica Muchachas, pero ahí se van a meter ustedes ¿Sí? O nos vamos a meter Allá entre las piedras Vemos unas buenas fotos Unas buenas fotos Sí ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Aquí es Ah, está una matita Mira, unas sillitas Pero ahí hay personas Ajá ¿En dónde ponemos nuestras cosas? Aquí Ahí Ahí viene el muchacho, ¿ve? El que nos va a recibir Es que nos quiere cobrar Es que nos quiere cobrar Ah, nos cobran a entrar aquí Sí Ah Buenas ¿Qué tal? ¿Usted es el muchacho que nos va a atender? El ingreso es 30 por persona 30 por persona Ya no 20 Ya subió Pues nosotros 20 20 No lo conoce Ah, va Está bueno pues Ahorita le pagamos aquí Vamos a ver Graba ahí Graba ahí a los muchachos La vista panorámica Vamos a ver Vamos a ver ahí A la arenita ¿Qué dice? Ah Esto es solo lo cuido Hay que cuidarlo Sí, porque si uno se lo coloca Lo moja Este brazalete Nos lo dan ¿Qué es? Este brazalete incluye Una bebida Ya sea una cerveza O agua pura Gaseosa ¿Un coco o no? Un coco Entonces yo quiero un coco A los 7 O sea, a cada persona Ay, muchas gracias Miren Es bien liso Aquí tengo el mío Entonces yo quiero una montecasa Nada Un coco frío Es malo No tomamos Un coco frío O una agüita pura 20, 40, 60, 80, 100, 100, 100, 100, 120 ¿Sí? 140 140 Llega muchachos Alay, mira que me vine a encontrar yo acá A la baby Bueno, aquí estamos en el área de los cocos Fríos No, no son fríos Son al tiempo Así le llamamos Coco ¿Qué se puede decir? ¿Fresco? Coco fresco Coco fresco ¿Verdad? Sí, ya coco fresco Coco verde también Sí, porque hay amarillo Ah, bien hay amarillo Allá están los amarillos Como te decía Que el ticket O sea, para los dos Y te dan esto Tienes una bebida Una bebida Entonces Una bebida En cambio de fresco Sí Bueno Ahorita vamos a ver A la publicita ahí A ver ¿Cómo está? Quiero ver Mmm, qué rico Yo también voy a pedir uno Ahí Ahí está el jefe Ahorita lo voy a probar A ver qué tal Vamos a ver ahí a los chicos Está rico Ah, está bueno vos Sí Están buenos Está rico Mmm, le digo Hay algunos que están simplones Porque a veces los cortan tiernos Sí Y a veces aunque esté grandote El coco aún está tierno Y así los corta Pero este no Está excelente Qué calidad Se mira aquí en la cámara Mmm Bien El colorcito Así Rico Mira ya los tienen preparados Sí Ahorita Es amable vos Y se mira Como te digo Porque se miran Que son cocos frescos Porque se ven La textura Y dicen que ya no hay cocos Ya no hay Y mira el coco Lo que me admira a mí Que son pequeños Los palitos de coco Ya tienen Yo tengo que solo estirar tu mano Y ya tienes el coco en la mano Sí Me voy a llevar uno de aquí Mejor A ver quiénes han visitado Playa Blanca Sí Que comenten Yo quiero enviarle un saludo A Lili La señora que me ayudó Con el piso De la casa Porque ella No me recuerdo De dónde es Pero sí Ha de ser Por estos lugares De sus alrededores De estos lugares Un saludo muy especial A Lili Sí Así es ¿Cómo está? Que me lo tiene Y yo da Si Sazón En serio Pídanme el mío Aquí está Este coco Incluye Más que todo La entrada La entrada Aquí ya viene incluida Ajá La playa Blanca No, ya está bien Porque por ejemplo Allá en la playa Te cojaste un plio de laje Nada No, pues tampoco cobra Ajá La especialidad que cobra Los domingos La lancha La lancha Pero no Aparte también la entrada Cobran la entrada También Ajá Bueno y pues por este lado Tenemos lo que es la playa Y se ve muy hermoso Lo que es la vista Por acá ¿Verdad? Y pues Como decimos No es de todos los días Que salimos nosotros Con los chicos Y pues ahorita En este momento Estamos disfrutando mucho Este viaje Esta salida ¿Verdad? Porque como aquí Como dijimos ¿Verdad? Aquí estamos Conviviendo Junto con el grupo Y pues Todo esto va a quedar En el recuerdo Y pues Ya en unos En un tiempo ¿Verdad? Vamos a ver Esos recuerdos Ya Le voy a decir a mi hija Mira mija Yo fui a este lugar Estaba muy bonito Así tenía el cuerpo Yo le voy a decir Cuando era flaca Cuando era flaca Yo Cuando era Cuando era joven Vamos a ver allá Ahí hay un chavito Miren Un chavito Hay una chavona Hay pero una Hay pero una chavona Miren muchachas Pues sí Es una chavona Ay no No muchachas Van a pensar mal Yo no soy del otro bando Todavía Todavía Nos vemos